Las cámaras de Teberás estuvieron la pasada semana en Villarrubia de los Ojos para presenciar uno de los últimos ensayos del encuentro, que tiene como protagonistas al trono de la Verónica portado por mujeres y Virgen de los Dolores por hombres, ambos corriendo al son de un tambor para encontrarse con Jesús Nazareno en la procesión de los encuentros. Con más de 1.200 hermanos, los primeros documentos de la Hermandad de la Soledad, Veracruz y San Cristóbal datan de 1614, pero se sabe que el inicio de la cofradía es anterior. Estuvo potenciado en sus inicios por los freles franciscanos que potenciaron el culto a la Veracruz aquí en Villarrubia y posteriormente la hermandad tomó la titularidad también de la Virgen de la Soledad, porque había aquí una ermita que se arrumbó y esta hermandad fue la encargada de reconstruirla y desde entonces empezó a llamarse Hermandad de la Soledad y de la Veracruz y posteriormente también se hizo cargo de la ermita de San Cristóbal. La hermandad estrena este año la imagen de Cristo de la Veracruz, uno de sus titulares, puesto que la imagen anterior estaba muy deteriorada y no podía procesionar más. Ha sido realizada por un chico de Campos de Cristana, que se está dando a conocer, Francisco Javier Muñoz Boluda, y los resultados han sido muy satisfactorios. La imagen está teniendo una acogida estupenda, tanto en nuestra hermandad como en el pueblo en general, y que verá por primera vez las calles de Villarrubia el Viernes Santo. La hermandad procesiona la tarde del Jueves Santo en la procesión de la flagelación y de la Virgen de los Dolores, para posteriormente salir la Verónica con las Santas Mujeres y el Paso de la Virgen de los Dolores. El Viernes Santo de madrugada se produce una de las procesiones más emotivas con los encuentros, y el Viernes Santo por la noche salen en procesión con los pasos de la Virgen Niña, el Paso del Calvario, la Piedad y Nuestra Señora de la Soledad, acompañada por las mujeres vestidas de mantillas y las amortajadas, siendo el único pueblo de España que sale de esta forma. Juvenidad de la Viernes Santo. No, no no no, no lo ha Schip 눈isó por la noche salen en Save de la Viernes Santo. En fin, la Viernes Santo de la Viernes Santo. El خas fabrador dosastamos de la fin, el Departador dosastaufen